Hoy Señor Jesús Vengo ante ti para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder puedes cambiarme Sándame Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sándame Señor Libérame del mal Toca mi corazón Para alcanzar la santidad Señor Jesús Con humildad nos presentamos ante ti Ya conocen nuestros errores Te pedimos que nos sanes Que nos limpies Que nos concedas tu amor Y tu paz Cantemos Sándame Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sándame Señor Libérame del mal Toca mi corazón Toca mi corazón Para alcanzar la santidad Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma llena mi ser lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escucha buen Señor mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil. Señor me tienes ante tu presencia. Dulce voz a ti yo clamaré. Escucha buen Señor mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré. Y en ti me gozaré Señor Jesús. Para siempre, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. 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 Tómame, dame fuerzas para seguir tu camino. Tómame fuerza para seguir tu camino. Tómame y dame fiercet S imbühr sinps de de surfo. Tómame y dame f posto que éx есть 땀 con tus pies. Tómame ad zostaill en tu camino un camino. Tómame y dame waar Noами pieno calles para seguir tu camino. Tómame sentarte. Empezión por aquí para seguir tu camino. Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Jesús Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús 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 mírame y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Algo está pasando en este lugar. Amén. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas. De tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Sí,isha, tú tienes la dirección. Todo el pueblo estaba reunido, para que Jesús les sanara, les sanara, les sanara. Muchas personas poseídas de espíritu, le gritaban que les sanara, les sanara, les sanara. Jesús sana hoy, sana hoy, Jesús sana hoy, y siempre sanara. Un leproso se le acercó, y ante él se arrodilló. Le suplicó, si quieres, puedes limpiarme, si quieres, puedes limpiarme. Jesús sintió compasión, y su mano extendió. Al instante la lepra limpió, y sano él quedó, y sano él quedó. Jesús sana hoy, sana hoy. Jesús sana hoy, y siempre sanará. Jesús sana hoy, y siempre sanará. Siempre sanará. Jesús sanará. Jesús sanará. Jesús sanará. Madre, que gozas y cantas, con los que sueñan despiertos, danos tu fuerza y tu vida. Danos tu espíritu nuevo, danos tu espíritu nuevo. Escucha hoy, y en Dios sanar. Escucha hoy nuestros gritos, atiende hoy nuestros ruegos. Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo Danos Padre, danos el pan y tu reino Padre que amas la vida y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida en tu vida, quiero escalar hoy el cielo Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo Danos Padre, danos el pan y tu reino Madre que amas la vida, que estás aquí y en el cielo Y que derrochas tu consuelo Danos Padre, danos tu fuerza y tu vida, danos el pan y tu reino Danos tu espíritu nuevo Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo Pongo mi vida en tu vida Danos Padre, danos el pan y tu reino Pongo mi vida en tu vida, danos el pan y tu reino Oh dulce defensor, dulce consolador Llena mi corazón, con tu preciosa unción Oh dulce defensor, dulce consolador Llena mi corazón, con tu preciosa unción Soplo de vida, soplo de amor Fuerza de lo alto, llena mi interior Soplo de vida, soplo de amor Fuerza de vida, soplo de amor Fuerza de lo alto, llena y inunda mi interior Fuerza de vida, soplo de amor 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 Fuerza de lo alto, llena mi interior Soplo de vida, soplo de vida, soplo de amor Fuerza de vida, soplo 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 de vida, Señor Ven a sanarme A renovarme Señor Ven a sanarme A renovarme Señor Ven a sanarme A renovarme Señor ¿Cuál es mi camino? Señor ¿Cuál es mi destino? Señor ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi vida, oh Señor Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma, oh Señor Tú guías mi camino, oh Señor Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor 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 ¡Gracias! 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 Mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Amén Espíritu Santo de Dios 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 Llega y cuida el germen, de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre, danos el pan de tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, y que rachas con suelo, danos Padre, danos tu pan y tu reino. para tu espíritu nuevo. ¡Cállate nuestro, que estás aquí en el cielo! Pongo mi vida en tu vida. ¡Cállate nuestro, Padre! 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 Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino ¡Cállate nuestro, Padre! ¡Cállate nuestro, Padre! ¡Cállate nuestro, Padre! Cállate nuestro, Padre! ¡Cállate nuestro, Padre! ¡Cállate nuestro, Padre! Cállate nuestro, Padre! ¡Cállate 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 nuestra, Padre! ¡Cállate nuestros, Padre! ¡Cállate nuestro, Padre! ¡Cállate nuestro, Padre! ¡Cállate nuestro, Padre! Señor, me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre Oh Señor Jesús que me y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Oh Señor Jesús púlgeme y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Oh Señor Jesús púlgeme y hazme dócil como tú quieras Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre Oh Señor Jesús púlgeme y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Oh Señor Jesús púlgeme y hazme dócil como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Jesús púlgeme y hazme dócil como tú quieras Jesús púlgeme y hazme dócil como tú quieras Mis manos están vacías que puedo ofrecerte Mis manos están vacías que puedo ofrecerte Que quiero ser diferente, Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas. Sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Jesús, contigo mi camino es difícil. Me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste. Me habitaste, triunfaste. Y hoy vives en mí. Sentir, amar como tú amas. Sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Jesús, Jesús. Sentir como tú amas. Sentir como tú amas. Hoy te quiero alabar, Señor, y no sé, no sé cómo empezar. No encuentro palabras para ti, oh, Papá. En mis ojos solo hay tristezas, y en mis labios solo amarguras. En mi rostro y en todo mi ser, soledad. Ayúdame, Señor, tú quieres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, porque sanas las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, pulmándolos de amor. Te soltaste de mi mano, querido hijo, y cambiaste tú de camino, buscando otros destinos. Te volviste a equivocar, cuántas veces tú me fallaste. Ya mis palabras cerrabas tus oídos, y hoy vuelves junto a mí, arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, tú quieres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú quieres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú quieres las heridas de mi alma, y llenas mis vacíos, pulmándolos de amor. Y llenas mis vacíos, pulmándolos de amor. SANA MI FAMILIA, SEÑOR, MI DIOS SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SEÑOR, MI DIOS Señor y mi Dios, hoy quiero pedirte que tú vengas a mi casa y que tú sane mi familia Mira, Señor, el sufrimiento, el dolor, las heridas, Señor, provocada por mamá, provocada por papá, Señor Y hoy vengo ante ti, Señor, porque solamente tú puedes, solamente tú puedes sanar mis heridas, Jesús SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SEÑOR, MI DIOS SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SEÑOR, MI DIOS Señor Jesús, mira los recuerdos de mi pasado, Jesús Mira, Señor, desde el día que fue concebido, Señor Mira, Señor, el día que nací entre el mundo llorando, Señor Mira, Señor, mi infancia, toda mi vida, Señor SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SEÑOR, MI DIOS SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SEÑOR, MI DIOS SANA MI FAMILIA, SANA MI FAMILIA, SEÑOR, MOR Aa tú San a mi familia San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia San a mi familia, Señor, mi Dios Vengo ante ti, Señor, con esta petición Porque no tengo a dónde ir Porque solamente tú eres Dios Y tú puedes hacer las cosas imposibles, posibles, Señor Por eso vengo con mi corazón y mis manos A pedirte, Señor, que por favor Tú sana, sana a mi familia, Señor, Jesús Sana a mi familia, sana a mi familia, Señor, mi Dios Sana a mi familia, sana a mi familia, Señor, mi Dios Jesús amado, Jesús de la gloria Hoy, Señor, quiero abrirte la puerta de mi corazón Quiero abrirte las puertas de mi casa, Señor Para que tú entres, Señor, y tú comiences a sanar, Señor, mis antepasados Que tú comiences, Señor, a sanar a mis abuelos, Señor Mis padres, mis tías, mis tíos, mis primos Toda a mi familia, Señor, mira, Señor, las heridas, Señor Que no podemos controlarlas, Señor Mira las cosas, Señor, que nos han aumentado Las cosas que nos han dividido, Señor Hoy quiero pedirte, Señor, una vez más Por el honor de la sangre derramada en la cruz Por el honor de tu nombre, Señor Que tú sanes mi familia, para la gloria de tu nombre, Señor, Jesús Sana a mi familia, sana a mi familia, Señor, mi Dios Sana a mi familia, sana a mi familia, Señor, mi Dios Que tú sanes mi familia, para la gloria de tu nombre, Señor 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 Necesito entendimiento, para decirte lo que siento, dentro de mi corazón Señor 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 Te agradezco este llamado Yo a ti te entrego mi pasado Señor Por piedad dame tu perdón Te pido, Señor Señor A cada día que amanece Señor Me des tu luz en cada aurora Así poder mostrarte en mí Porque Señor Porque Señor Señor Sin ti los vientos no se mueven El mar El mar elevaré a sus olas Mostrando Mostrando todo tu poder Señor Señor Jesús Te consagro por siempre mi vida Señor 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 Necesito entendimiento, para decirte lo que siento, dentro de mi corazón Señor Jesús Te consagro por siempre mi vida Porque tú eres para mí Mi Rey Y mi Señor Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!